Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal Si no sabéis quién soy, yo me presento, mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi Suscríbete en el botoncito de abajo que ahora está rojo, tú le das, se pone gris y ya formad parte de esta bonita familia Venga, que comienza el vídeo de hoy Ante todo os quiero dar las gracias por todos los mensajes que he recibido deseándole una mejoría a mi madre Ya está mejorcita, ya va recuperando Dio la casualidad que ha estado resfriada, ha sudado Es una persona mayor que no quiere beber agua así porque sí Y me la encontré un día en casa casi deshidratada, ¿vale? Y entonces, bueno, vino el médico, estuvimos ahí intentando Pues eso, que bebiera un poquito de agua Me dijo el médico que si respondía bien no se la llevaba Pero si no se la vendría a llevar al hospital Por suerte no tuvo que ser necesario el ingreso Y bueno, pero me ha, pues, he tenido que estar pendiente de ella Para que beba agua, para que se recupere, para que, bueno, ya sabéis Las personas mayores, mi madre va a cumplir 85 años Y se hacen un poquito difíciles Pero yo os quiero dar las gracias por todos vuestros mensajes Por todo vuestro cariño Por todo vuestro apoyo Y sobre todo por seguir esperándome ahí A que la payasa esta se decida subir un vídeo Bueno, dicho esto Espero que hayáis pasado unas buenas fiestas Unas buenas navidades Las mías han sido un poquito regulares Yo me refrié, mi madre también Y bueno, hemos estado ahí las dos un poquito Pachuchas Pero bueno Se han pasado lo mejor que se han podido Ya se han pasado Ya Uy, cómo agobian las navidades Por Dios Las compras, los regalos, los otros, los otros Unos nervios Y aquí, y allí, y acá Y por favor, por favor, por favor, por favor Bueno, un agobio muy grande Total Que ya ha pasado Ya se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado Ya estamos aquí Volvemos a la normalidad ¿Y qué os traigo hoy? Por los regalos de reyes ¿Vosotros qué os podéis pensar? Que os puedo traer como primer vídeo del año Porque es el primer vídeo del año, primores Primer vídeo del año Por mis regalos de reyes Tenía pensado otros vídeos Pero esos van a venir después Hoy van a venir los regalos de los reyes Y vamos a empezar Por algo que tengo puesto Que es este anillo Es de Swarovski Tengo aquí la cámara, eh Las sillas siguen igual, eh No ha cambiado con los años ¿Vale? Es de Swarovski Mi madre, la mujer Entre que estaba mala No sabía, la mujer, qué comprar Me dio dinero Y yo fui y me compré este anillo ¿Vale? Son dos Como dos corazones Uno más grande y uno más pequeño De cristal Es Swarovski ¿Vale? Y bueno, pues este es un regalo de reyes Me lo he comprado con el dinero de mi madre Porque también así tendré un recuerdo de ella ¿Vale? ¿Os gusta? A ver, me lo quito para que lo veáis mejor ¿Veis? Son como dos corazones pequeñitos Uno sería mi madre y otro pues yo ¿Vale? Pues ese es un regalo de reyes Luego mi marido Me ha regalado esto A ver A ver A ver si no la lio parda Que puede ser que la lie parda Quería comprarme el perfume Idol De Lancome O sea, de verdad que lo quería Y bueno, pues se lo he pedido a los reyes Y los reyes me lo han traído Es la botella grande La de 100 mililitros Esto huele Huele a gloria O sea, si hay gloria Esto huele a gloria Mirad Esto es impresionante como huele Es dulce pero no dulzona A ver si me entendéis Porque es que yo soy muy mala para descubrir los perfumes Yo soy súper súper mala Es dulce pero no dulzona Tiene Sí, un olor así A dulce A aroma dulce Pero no Ese dulce que empalaga No Me encanta como huele Yo la olí Y me eché un poquito en Sephora En un día Bueno, ya veréis el vídeo después de este Y me encantó Me duró Me duró el olor Todo el rato Y la ropa Duró el olor en la ropa Hasta que la he lavado Incluso después de lavarla Yo creo que tiene un Un aquel Un aquel De este perfume Bueno, la botella me pirra Me encanta ¿Eh? Es como Bueno, me encanta Y bueno, pues La verdad es que Ha sido Mi marido ha tenido Bastante, bastante ojo ¿Eh? Porque viene El perfume de 100 La crema de cuerpo Este botecito Para el bolso Y esto es un rímel Una máscara de pestaña Mira, pero No la saco Porque es que es imposible Primores O sea Lo único que he podido sacar En todo este tiempo Ha sido el perfume Lo demás Lo voy a tener que sacar No sé Con un Haciendo palanca Con algo ¿Vale? Pues es una máscara De pestañas De Idol Se llama Idol De Lancome Y bueno Pues ya veis El estuche Tan bonito Me encanta Me pirra La voy a dejar que No quiero que se me rompa ¿Eh? Y con eso Vino este paquetito Son las nuevas esponjas De Alma Uy Se han caído Son tres esponjas Voy a quitar El cartoncito este Eh Mirad Esta se llama Serena Y es Pues una típica Gota de De agua ¿Vale? Aquí Esa Son de Ya lo diré ¿Eh? Como de Microfibra ¿Vale? Como Como Piel de melocotón Algo así Aquí tiene el corte ¿Veis? Aquí tiene el corte Y es la típica Pues gota de agua ¿Vale? Si son tan suaves Como las anteriores Como las de La colección Aqua Que a mí me encanta Aquí tengo una Que la he usado Para maquillarme Esto es Esto es Vamos Lo mejor que yo me he encontrado Tengo también las tres ¿Veis? O sea Digamos es esta La gota de agua Esto es Vamos Estupendamente Me encanta O sea Me encanta Tengo las tres Y me encanta Si esta es La mitad que esa Me va a volver loca Bueno Esta se llama Serena Luego tenemos Esta Esta tiene un corte Mirad ¿Veis? Ahí Que es perfecta Para ponerte La base de maquillaje Para llegar A todos los rincones Y luego está La puntita Pues para llegar Hasta el lagrimal Vamos Son súper suaves Esta no es O sea Son diferentes Me acabo de dar cuenta Esta es Más Velvet Más Más Piel de melocotón Y esta es Más esponja normal Normal ¿Vale? Las vi Cuando las sacaron Y Bueno La saca Una colección más amplia Pero a mí me gustaron Las esponjas Y luego está Esta que se llama Calma Que es como se llama La colección La colección se llama Calma Si os gusta La tenéis O bien en la página De Wiloba O Wiloja O como se llame La página de Alma Y en Maquillalia En Maquillalia También está ¿Vale? La buscáis En la W Y esta tiene Por aquí Como Como O sea Tiene como Dos texturas ¿Vale? Por aquí Por aquí Es como Más velvet O más piel de melocotón Para que me entendáis Y por aquí Menos Y este corte Es que yo creo Que es para poner Por ejemplo Una idea que se me ocurre El contorno en crema Este corte de aquí Para poner el contorno en crema Por ejemplo Pero aquí Tiene este corte Este Este Y este O sea Tiene cuatro cortes Y es súper suave Súper suave Y esta se llama Calma Como en la colección Bueno Vi las esponjas Me encantaron Hay discos desmaquillantes Discos limpiadores Y borlas Pero a mí Me pierdan las esponjas Y además son moradas Es que Es que mirad Hasta el estuche Es moradito Ya sabéis que me gusta El morado Que es mi color favorito Y bueno Impresionante ¿Veis? Serena Por detrás convienen Las especificaciones Serena Es gota velvet O sea Como piel de melocotón Pacífica Afilada Pero blandita Que es esta La afilada Pero blandita Y calma Para tu tranquilidad O sea Esto 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 Gloria pura Baja del cielo Suave Como ya suena Y está sin mojar Mojada Supongo Que pasará Como estas Estas duplican Su tamaño Y son Una maravilla Esa está sucia Porque me ha maquillado Bueno Pues también me han regalado Estas tres esponjitas ¿Qué más? Eso Mi marido Mi marido Y mi madre Mis hijos Mis hijos Me han regalado Este cuadro Es un dibujo De ellos dos Mi hija Y mi hijo Esta foto Es de la graduación De De mi hijo Y que queréis Que os diga Es una Preciosidad Me ha encantado Mis dos niños Mi hijo Ahora El día de noche vieja Me cumplió Diecisiete años Y bueno Son mi orgullo Y que os voy a decir Si conocéis a mi hija Si ya conocéis a mi hija Pues eso Pues mi hijo es igual Lo puede ser Que mi hijo tiene Pues eso Tiene su Su puntito De diferencia Pero vamos Son iguales Mis sobrinos Mis dos sobrinos Veréis Yo de pequeña Leía comis Bueno Comis Leía algún que otro Te veo que caían mis manos ¿No? Pero Había un especial Que me gustaba mucho Que me encantaba Y es La Rue del Percebe Trece Vamos La que sabe Cina antigua Para la que no lo sabéis Porque soy más jóvenes O no lo habéis visto nunca Son cómics Sobre un edificio De pisos Y en cada Edificio Pues viene Pues como una historieta Pues eso Que te ríes Porque claro Tenéis que fijar en el dibujo Y luego la conversación Entonces claro Según el dibujo Y la conversación Pues viene a cuenta Y bueno A mí me Me encantaba Me encantaba Me encantaba Me encantaba Este libro Se lo regalaron a mi hermano Para su cumpleaños Y yo cuando lo vi Mis sobrinos Me tuvieron que ver la cara Claro Luego me tiré un rato Ojeándolo Y bueno Pues mis sobrinos dirían Pues ya está Pues otro libro Para la tita Mirad Que tocho Pero me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta La Rue del Percebe Trece La que sabe Cina antigua Vamos Eso han sido Mis sobrinos ¿Y qué más? Ah Esto han sido Unas amigas mías ¿Vale? Me han hecho más Han juntado Y me han querido Hacer un regalito Les caliento la cabeza Tanto Con esto Con lo otro Con no sé qué No sé cuánto Bueno Pues han unido Y me han regalado Unas pocas de cosas Me han regalado Los meteoritos de Guerlain Ay cuando los vi Ay cuando los vi Los meteoritos de Guerlain Con los años que yo llevo Que quiero los meteoritos de Guerlain Ay, 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 ay ¿Vosotros habéis visto esta pulvera? ¿Vosotros habéis visto esto? ¿Esto? ¿Vosotros habéis visto esto? ¿Vosotros habéis visto esta Esta séptima maravilla del mundo? Que huelen a perfumes Habéis de esos perfumes caros Ay, 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 ay Si no sé si me gustan más Por como te dejan la cara Que por Mira qué colores más bonitos tienen Hay moraditas Hay perladas Hay verdes Rosas Amarillas Hay de todos los colores Ay, qué bien huele esto Por Dios Pues eso Pues le hablaré tanto Tanto, tanto De esta preciosa pulvera Que me encanta Que me vuelve loca Porque han dicho mis amigas Vamos a comprársela Que se calle ya la boca Y no nos esté calentando más La cabeza Luego, como siempre Les estoy regañando Es que Tenéis que usar buenas cremas Tenéis que usar buenas cosas Es mejor Comprarse una buena crema Que no mala Que yo Porque tengo que probar Muchas cosas Pero vosotros Comprad lo bueno Bueno, pues me han comprado El doble serum El doble serum De Gerlen De ahí de Gerlen Tú estás Tú, tú, tú Tú estás obsesionada De Clarins Pues otra cosa Que yo tenía muchas ganas Esto está muy cerrado Y tú no te has traído nada Como siempre A ver si puedo abrirlo con Vale Perfecto Mirad Doble serum De Clarins Llevo escuchando Reseñas de esto Mucho tiempo Mucho tiempo Que es bueno Bueno, bueno Buenísimo De la muerte De no sé qué De no sé cuánto Bueno Pues yo ya os diré Cómo va esto Porque claro Ahora mismo No lo voy a empezar Porque tengo Tres serums empezados Cuatro Cuatro serums Empezados Y esto ya ve Si los termino Primores O sea Estoy ahí a saco Con ellos Tengo uno por la noche Y otro por la mañana A ver si se acaban antes Y bueno Pues luego ya Lo pondré a prueba Doble serum De Clarins Yo creo que estas Me han escuchado tanto Hablar de Clarins De Clarins De Clarins Que habrán dicho Vamos a regalárselo Que se calle Digo yo Digo yo No sé Ya me diréis vosotras Por ahí Si me estáis viendo Seguro que se están reiendo Esto vamos Madre mía Vamos Está Contra ladrones Y este es El doble serum Ojos O sea Me han regalado El combo Digamos Contorno Y serum Las dos cosas ¿Vale? Pues igual Ya las pondré a prueba Cuando acabe Cosas que tengo empezadas Y ya está Y ya Esto pues mira Esto ya Yo creo que ya Me lo han regalado Pues ya Por completar ¿No? El pack Digamos Ya Ya se han pasado Tres pueblos Me han regalado La base De maquillaje De Clarins La skin Luminum Velvet Yo bases así De alta gama Bueno De alta gama Pues sí Gama alta Gama media Alta O como lo quieras llamar Yo no tengo O sea Yo aparte De la De esta chiquitita Otra chiquitita Que tengo De It's Cognetics Y la de Lancome Que me regalaron El año pasado Bueno Sí El año pasado Mi cumpleaños Yo bases De caras No tengo Ya sabéis Que yo uso Bases de Essence De W7 De Technic Entonces no tengo Ninguna base Así Que yo diga La máscara que tengo Son las de Kiko Las de Kiko Son las máscaras Que tengo Bueno Pues ahora me han regalado Esta de Clarins Que pondremos A prueba ¿Vale? Y por último Ya está Ya no tengo nada más Una Una amiga mía Me ha regalado Tres cositas ¿Vale? Que son Tenía ganas de tener Las cosas como son Yo tenía pensado Comprármelas Pero bueno Por una cosa Por otra Pues no No había dado Todavía La casualidad Y bueno Pues me las ha regalado Mi amiga Como sabe que me gusta El maquillaje Pues oye Ella ha dicho Pues qué mejor Que regalarle maquillaje Y me ha comprado La Super Style De Maybelline Esta La 30 horas Yo creo Creo que un poquito Clara Pero a mí por Clara No me preocupa Porque luego Te pones contorno Polvo que tengo De color O algo así Y ya está La prefiero Clara Que me quede oscura Bueno pues me ha regalado La Super Style De Maybelline Esta de 30 horas Con su contorno O sea Ha hecho la parejita Juntita Me parece estupendo Y luego me ha regalado Estos labiales No los he visto yo No tengo ninguno Como sabe que me gustan Tanto los labiales Pues habrá dicho Vamos a regalarle otro En crayón Es de L'Oreal Ya os digo Es la primera vez que lo veo No lo había visto nunca No sé qué Mate Lip Crayón Crayón O sea Mate Lip Crayón A ver Esto es más fácil de abrir Ahora O sea es en En crayón Esto es Tengo uno de Maybelline Estos me parecen ideales Para el bolso Primores Ay que bonito el color Ay como me conoce esta Mirad Es mate Es mate Oh que bien huele Es mate Pues huele muy bien Me gusta Estos los crayons Yo solamente tengo uno de Maybelline Y me parecen ideales Para el bolso Porque ocupan poco espacio Son larguitos pero finitos Ocupan poco espacio Y te puedes reponer Todas las veces que quieras Bueno Pues estos han sido Mis regalos de Reyes Primores Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que hayáis visto algo Que os haya interesado Si es así Y queréis algo Que os explique algo más Me lo dejáis en comentarios Me comentáis lo que queráis El anillo Recuerdo de mi madre Va a ser Vamos Para toda la vida Voy a tener un cuidado con él Madre mía Esto Esto me lo voy a poner yo Lo justo y necesario Para Para usarlo Pues eso Toda la vida Y bueno Pues el maquillaje Que os voy a decir yo Vamos No me gusta a mí El maquillaje El maquillaje No es que me va a gustar El maquillaje El maquillaje Y las cremitas Ay, ay Esto 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 para mí Una Ay, cuando lo vi Esto es una locura O sea Tener los meteoritos De Gerlaine Ay, una locura Por Dios Ay, por Dios Qué locura Y bueno Mi libro Mis niños Que os voy a decir De mis hijos O sea Cuando A ver El regalo De mis hijos Es conjunto Para mí Y para mi marido ¿Vale? Mis hijos Pues eso Ya sabemos Que mi hijo No trabaja Estudia No Y mi hija La pobre Pues está independiente Y tampoco Está para Para regalar Entonces es un regalo Conjunto para mí Y para mi marido Pero la verdad Es que nos hizo mucha ilusión Tanto a mi marido Como a mí Tener a A nuestros hijos Me encanta Porque no es una foto Normal No es una foto Que tú tengas Es algo Un detalle Muy, muy, muy bonito Me ha encantado Me ha súper encantado No quiero A ver Voy a bajar un poquito La luz ¿Vale? Voy a bajar un poquito La luz Así Para que lo veáis Bien A mis niños Pues nada Este regalo Me ha encantado Y el Ya os digo O sea La que se avecina Si os gusta La que se avecina El 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 Percebe 13 Es Eso O sea Son Pisos Cada uno Con una historieta O sea Donde te ríes Lo más grande Y ya está Y el perfume Yo no sé Como ir a la máscara De pestañas Pero el perfume Me encanta Bueno Que no me enrollo Nada Primores Hasta aquí El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que os haya sacado Una sonrisa Vamos por este 2023 Con ganas Y con ilusión Y con fuerzas Y nada Que ya estamos De vuelta Un besito Para mis primores Bienvenidos A todos los que habéis llegado Nuevos Y hasta el próximo vídeo Que me he despedido yo Muy pronto Pero que muy pronto Me ha faltado Un regalo Por enseñaros Primores Me ha faltado Un regalo No, si la voy a liar Al final Al final la lío Y este regalo Es De una suscriptora Concretamente Es De Margarita De los pétalos De Margarita Ya sabéis Que os he pedido Muchas veces Ayudad Para que ella Pues pueda conseguir Llegar Al mínimo Que te pide Youtube Para saber que existes Que son mil suscriptores Gracias a todas Las que me habéis ayudado Para que ese objetivo Se consiguiera Y Margar Me hizo Un regalo La voy a matar El día que la conozco Bueno Ya sabéis Mi pasión por los verdes Ya sabéis Lo que me gustan Los tonos verdes Ya lo sabéis Me encantan Las sombras verdes Yo creo Que es la sombra Que mejor Me queda En el ojo Que me hace Los ojos más grandes Que me ilumina Más la mirada Total Que Natasha Denona Ha sacado Una paleta Ella me la mandó Súper bien envuelta En un neceser Que me encanta El neceser También Para que llegara Y con una nota Que me hizo llorar Lo que no está escrito Margar Me hizo llorar Me hizo llorar Tu nota Lo que no está Escrito Bueno Pues Natasha Denona Ha lanzado Esta paleta La Retro Glam Palet ¿Vale? Es Una maravilla De paleta La vais a ver Toqueteada Y es porque He hecho este maquillaje Y lo tenéis grabado Mirad Fue Marga La que me avisó De que esta paleta Iba a salir Le dije que Me la compraría Cuando estuviera en oferta Y cuál fue Mi sorpresa Cuando Marga Me dijo Que me iba a mandar Un detalle Un regalo Y cuando yo recogí El regalo Y vi esto Me quedé alucinada Mirad Qué cosa Más bonita Mirad Qué look Me he hecho con ella Lo tenéis grabado No os preocupéis Lo vais a ver Pues eso Esto también ha sido Ella intentó Que fuera para Para Papá Noel Llegó un poquito más tarde Y yo lo considero Pues como un regalo De Reyes De Marga Hacia mí La paleta De Natasha Denona Muchísimas gracias Marga Muchísimas gracias De verdad No quiero llorar Pero es que me siento O sea O sea Ya no es O sea No solamente porque Marga me haya regalado La paleta Que se lo agradezco Con toda mi alma Ya se lo dije a ella Se lo dije por privado Se lo agradezco Con toda mi alma De verdad Me encantó Es que Luego está Laura Con esta monería Luego está Encarnita Encarnita Vive en Granada Con aquellos pendientes Que por cierto Me los quería poner Si me ha olvidado ponérmelos Con los pendientes Tan bonitos Que me regaló Con el poligrafo ¿De dónde lo tengo? El poligrafo Si lo tengo por aquí Siempre Siempre está por aquí Miradlo Está aquí Está aquí O sea Lo tengo aquí En el escritorio Porque con él escribo Con él apunto Encarnita O sea Yo uso tu bolígrafo Y tus pendientes Me los quería poner hoy Pero se me ha olvidado ¿Vale? Pero también los uso Estas navidades Son los pendientes Que he tenido puestos Ya os digo Me siento tan querida De verdad Me siento De verdad No es porque me regaléis Que no hace falta Pero os agradezco Tantísimo Estos detalles Y detallazos Que habéis tenido conmigo Que de verdad Me siento Afortunada No Me siento Afortunadísima Más lo siguiente Un beso Muchísimas gracias Marga Muchísimas gracias Por tu regalo Tú no sabes Lo que te lo Ya sabes Lo que te lo he agradecido Tú sabías Las ganas Que le tenía A esa paleta Y de verdad Que te lo agradezco mucho Lo mismo que a Laura Por este Esta preciosidad Que ha hecho ella Con sus manos Como encarnita De verdad Os quiero un montón Os quiero un montón Y ahora Que no he subido vídeo Porque mi madre está mala Ver Que cada día Me llegan mensajes Como está tu madre Está mejor Como Por favor De verdad De verdad Me habéis Me habéis dado la vida Directamente Me habéis dado La vida Un beso para mis primores Y nos vemos en el próximo vídeo Ahora sí